hola cómo estás bueno quería traerte acá una selección de algunos body splash que funcionarían perfecto para esta época de transición bueno entre ellos te voy a presentar así los voy a ir sacando al azar te presento este body splash de la línea wells estos body splash son nuevos estos traen 100 mililitros si no me equivoco si estos traen 100 mililitros este se llama sweet million y realmente tienen están inspirados en perfumes de alta gama pero llevados a body splash estos de este tamaño tienen una duración para mí mayor de un body splash común no son para nada volátiles me gustaron mucho son de la marca wells ahí como lo ves es una vieja marca que yo usaba en colonia clásica la que se sigue vendiendo la típica inglesa se sigue vendiendo y bueno ahora sacó una línea ya había sacado una línea de body splash después sacó tiene como tres líneas de body splash y cada una más linda que la otra y lo mejor es que son todas low cost esto también lo puedes conseguir en legrand boutique que te lo voy a dejar en la cajita de descripción bueno de esa misma línea está este que se llama loli vanila bueno loli vanila me encanta loli vanila para mí tiene bastante que ver con tobaco vanil de tom ford lleva duon body splash me encantó es el que más estoy usando los tengo en mi mesita de luz porque realmente este me me súper encanta yo cuando lo sentí y gesto se parece a un perfume de alta gama y me encantó te lo dejo ahí loli vanila wells de wells bueno siguiendo con los wells tengo este que este ya es más grande desde otra línea la línea clásica de body splash de 200 mililitros este es lilas y violetas este es bastante atalcado si te gustan las fragancias atalcadas esto dura bastante en la piel te digo es este es un poquito fuertecito se sienten mucho las las violetas mucho y tiene ya una salida atalcadas y tiene ya una salida atalcada y se asienta atalcado es bastante como para super salir de la ducha y estar como en un ambiente totalmente limpio es un body splash sumamente limpio sumamente atalcado y si te encantan las violetas este body splash es para vos y aparte te dura la vida muy lindo aparte atrás no te no te ponen las notas pero si te pone que hay flores frutas no te no te aclara cuáles pero más o menos te podés ir dando cuenta yo las frutas acá no se las noto si noto las flores las flores la violeta está muy presente y si también algo de iris por ahí también está dando vueltas saco mi cuadernito otro que me encantó es de la misma línea wells cielo que no se parece para nada al cielo de el otro perfume argentino nada que ver este es más frutal super frutales este perfume pero a la vez delicado también es un olor a limpio frutal no agresivo muy delicado es sumamente unisex y yo lo super recomiendo cielo de wells este trae también 200 mililitros y también tenemos wells frutos rojos este me encantó como verás es el que más tengo usado y si bien como todo el mundo conoce no me gustan mucho los frutos rojos cuando son puntudos cuando son cuando nos presentan aristas las fragancias este me encantó porque son unos frutos rojos tan delicados pero tan delicados que da placer ponerse este body splash es de los que recibí de esta de esta saga el que más me gustó es frutos rojos de wells de los de 200 mililitros pero sé que hay más yo recibí de legrand boutique estos tres que me encantaron pero este este es mi favorito te cuento los de wells los puedes conseguir en legrand boutique como te dije antes te voy a dejar el enlace abajo para que los pidas en anica también los vi que los para poder probarlos estos no los conocía a los chiquititos y hay otra línea que son cuadradas las botellas que tampoco las conozco así que esas me voy a poner a investigar cómo son para contarte porque se viene mucho tema body splash mira son económicos lindos esta línea es muy económica y duradera y para regalar ahora que vienen muchos cumpleaños viene el día de la madre todo eso con un jaboncito queda divino puedes armar tu propio set porque aparte son muy económicos siguiendo con la línea body splash te cuento que tengo este de mi chanel que se llama purple night noche púrpura con estos encajes acá en el en el frasquito en la etiqueta bueno es de mi chanel porque te lo traigo al vídeo porque una suscriptora me dijo es el love spell de victoria secret y como yo tengo si vos viste mi vídeo de la colección de mis body splash tengo varios de victoria secret es un body splash que para para mí no me dice absolutamente nada sumamente suavecito y cuando probé este dije es la mejor versión del love spell la tiene mi chanel porque digo mejor versión porque está potenciado la está potenciada la fragancia del love spell en este está sumamente económico sumamente económico y acá tenés un love spell de mejor calidad se nota más dura más duraciones body splash no pero tenés un love spell sumamente igual igual y mejor más fuertecito y que te va a durar por lo menos 30 minutos más en la piel que el love spell que te dura 15 minutos como mucho yo creo que vemos que sale del atomizador y ahí se fumó si te gusta el love spell te recomiendo purple night de mi chanel esta es una presentación de no sé si 100 o ciento y pico de mililitros te lo quiero 125 mililitros trae y no gastas lo que gastarías en un victoria secret que sale un montón de plata y no te dura absolutamente nada por lo menos los que tengo yo que son los que te mostré en el vídeo de mis body splash que si puedo te lo dejo en la cajita de descripción porque yo soy muy de usar body splash más cuando viene el calor me gustan bueno y este es uno de mis favoritos que se me está terminando tengo menos de la mitad que es el green tea de elisabeth arden este body splash que no es tan caro como el perfume que dentro de los perfumes elisabeth arden en argentina es bastante económico la línea que es green tea es bastante económica y el body splash también lo es es un body splash de 236 mililitros yo te lo mostré en otro de mis vídeos y para mí este perfume es muy importante porque es el que me hizo volver a perfumarme luego de la partida de mi mamá este fue el perfume el body splash que a los bastantes días yo me pude poner es el que está siempre en mi mesa de luz esta fragancia verde y con té y flores es única yo creo que a pesar de que muchos digan que no dura nada dura más que uno de victoria secret es tiene una composición hermosa este body splash perfume porque tanto el body splash como el eau de toilette de green tea clásico de elisabeth arden para mí tienen la misma duración pero es uno de los perfumes que a pesar de que todo el mundo saben que no te va a durar mucho muchos lo adquirimos porque es hermoso este body splash es hermoso la el plástico bastante duro y tiene una presentación muy linda del frasquito con su clásica hoja ahí en la botella bueno hasta acá mis elecciones de body splash que espero que te hayan gustado contame cuáles son tus body splash favoritos y bueno regálame tu like que me ayudas un montón suscríbete si todavía no lo hiciste te mando un beso grande y hasta la próxima bueno